Claro que sí, Jocelyn, muchísimas gracias. Es un placer para mí tener aquí a una bloguera hondureña que nos acompaña desde Tegucigalpa, desde la capital de Escarillas, del blog It's a Mom. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Jocelyn, muy bien, gracias. Gracias a ustedes por invitarme. La verdad que es un gusto estar compartiendo contigo este día para que nos cuentes acerca de la experiencia de tu blog, porque tu blog, tal y como lo había mencionado, se llama It's a Mom. Es un blog que a muchas personas le llama la atención, ya que da consejos especialmente para las mamás, ¿verdad? Exacto, iniciamos en realidad bajo el concepto de que, bueno, cuando nace un bebé también nace una mamá. Claro que sí. Y de igual forma no sabemos absolutamente nada sobre ser mamás. Nadie empieza sabiéndolo todo. Claro que sí. Especialmente cuando somos mamás jóvenes que empezamos antes de lo que la mayoría quisiera y cosas así. Entonces, el blog surgió a raíz de eso. Empezamos a compartir experiencias, tips, cosas que al pasar de los años hemos ido aprendiendo con nuestros hijos, compartiendo la experiencia de otras mamás que también son jóvenes y apreciando la experiencia de mamás con más experiencia que nosotros. Claro que sí. Por ahí estamos viendo pues cada uno de los blogs que día a día, ¿verdad? Comparte mis estrías, mi pancita y yo. Hay muchas madres, ¿verdad? De las que se acomplejan por sus estrías, pero son cosas que a cualquier mujer cuando ella es mamá le puede pasar. Entonces, todo lo que a Des le sucede durante el día, ella lo comparte a través de este blog, ¿verdad? Exacto. Tanto cosas así y artículos específicos como el día a día en las redes sociales van a poder encontrar de repente las aventuras de mis hijos, sus experimentos, cada cosa que quieren hacer. Entonces, todo eso lo comparto a través del blog para que otras mamás también se sientan identificadas y vean que es normal sentirse una mamá imperfecta. Claro que sí. Des es madre de dos pequeños, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años tienen? Tengo un niño de 12 años, casi, casi entrando a la adolescencia. Que ya va a ser como yo creo un paso ya más diferente a otra etapa en la que tiene que... No sé qué va a ser de mí. Ya es un poco más difícil, ¿verdad? Y tengo una niña de 10 años. ¿Y qué tal va con los pequeños? Súper bien. De hecho, a ellos les ha gustado mucho ser parte de esta experiencia y ellos están ya en su pequeño proyecto de iniciar su canal de YouTube. También. Porque les gusta mucho hacer experimentos, mi hija dice que quiere ser chef. Entonces, todo eso vamos a empezar a compartirlo ya para que aparte ellos se animen a hacer las cosas que realmente les gusta hacer. Claro que sí. Invitación para la gente en casa que de repente muchas veces, ya que usted es una madre de dos pequeños, que ya están grandes, ya tiene mucho más experiencia. Hay otras personas que, por ejemplo, nosotros aquí tenemos una mamá que se acaba de lanzar a mamás, tan solo tiene como un mes en la experiencia de mamá porque su pequeño tiene apenas uno o dos meses. Pero para estas personas así es muy importante que conozcan más acerca de las experiencias de otras madres para aprender de ello. ¿Cómo la pueden encontrar en sus redes sociales? Bueno, en Instagram pueden encontrarme como It's a Mom y en Facebook como It's a Mom by Desk. Y la página web del blog es it'samombydesk.com. ¿Se viene algún proyecto por parte de...? Pues sí, estamos por lanzar, tenemos dos proyectitos como de manera inmediata. Uno de ellos es una recolección que vamos a hacer para el Hospital Materno Infantil en Tegucigalpa. Queremos para diciembre hacer una donación de víveres, de ropa, de cosas para los bebés, para las mamás, porque sabemos que es un área muy necesitada. Sí. Entonces vamos a iniciar esta semana con esa campaña. Y por otro lado... Donde se han reunido, ¿verdad?, varias blogueras también. Y exacto, aparte también nos hemos contactado con diferentes blogueras, incluyendo de aquí de San Pedro, por ejemplo, Doblemente Bella, tenemos en Tegucigalpa, Honduras y Sabe, la gente también de Pamama, HN. Estamos con un proyectito en el que estamos tratando de recobrar el sentido real de lo que es ser un catracho, de lo que es ser un buen hondureño, de ser amables unos con otros, de promover, ser buena gente, porque el hondureño es buena gente, somos buena gente. ¿Y el otro proyecto? El otro proyecto es lo de la recolección del Palma Materno Infantil. Y estamos tratando de colaborarnos unas a otras también. Por ahí, más información pueden seguir, ¿verdad?, a través de las redes sociales. Sí, van a encontrar más información en las redes en esta semana y pues estamos a la orden para cualquier mamá a punto de perder la cabeza. De colapsar, ¿verdad? Sí, todas pasamos por eso. Entonces ahí estará Des para darle cualquier consejito. Ella con muchísimo gusto pues la estará atendiendo, ya la sabe. It's a Mom la pueden encontrar tanto en Instagram como en la página de Facebook. Un gusto tenerla, la verdad, este viernes aquí en Bienvenida a la Mañana porque Des anda aquí por cuestiones de trabajo en San Pedro Sula. Ella es de Tegucigalpa y pues aprovechamos ya que anda aquí en San Pedro Sula a tenerla aquí con nosotros, ¿verdad? Un gusto tenerte por acá. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado y espero venir más seguido a San Pedro, me encanta. Y cualquier cosa estamos aquí a la orden, Des. Muchísimas gracias. Con eso vamos a pasar nosotros con Lovely Lovely. Qué excelente recomendación nos traen por ahí.